Hola Gómez. ¿Qué tal Gómez? ¿Cómo estás? Me he enterado de que la gente de Telefe te ha organizado un cálido homenaje para mostrarte todo el cariño que con tu talento y con tu bondad te has sabido ganar a lo largo de todos estos años. Yo desde aquí, desde nuestra Barcelona, no quisiera faltar a esta fiesta y quisiera unir mi abrazo al de todos nuestros amigos argentinos. Aprovecho la oportunidad también para saludarles a ellos. Y a ti, Gómez, espero encontrarme bien pronto contigo para reírnos, para ir a ver a Barça, para disfrutar de la vida y disfrutar de esta amistad y del cariño que nos tenemos. Gracias Gómez y hasta siempre.